Queridas amigas y amigos, soy Felipe Arboe, exconvencional. Tuvimos un mal ejemplo en la primera convención. No cometamos el mismo error. El próximo 7 de mayo no vamos a elegir ni al más simpático, ni al más creativo. No, tenemos que elegir gente que tenga experiencia, capacidad, y que sepa decir las cosas por su nombre, y que ponga las primeras preocupaciones ciudadanas en la constitución política. Por eso, quiero llamarte para que este 7 de mayo votes en la región metropolitana por Jaime Rabiné, un hombre con experiencia de gobierno, con terreno, con calle, con conocimientos, para que en la constituyente nueva tengamos la capacidad de tener representantes de verdad de la ciudadanía. Por eso, el 7 de mayo, no te equivoques, vota bien, E26, Jaime Rabiné.